¿Qué es la organización de las mujeres? Yo creo que estamos viviendo un momento de profundas transformaciones en todo ámbito, no solo en la Iglesia Católica, sino en los ámbitos de los pueblos indígenas, en las organizaciones, en la misma sociedad. Por más que en estos espacios se ve un espacio abierto, la gente común y posiblemente los que no están aquí todavía no han podido superar la acción de tutelar a los pueblos indígenas. Son personas que piensan, que proponen, que se organizan, que planifican y que tienen sus propias propuestas. Hay que escucharlos y hay que apoyarlos, porque en sus espacios territoriales ellos saben cómo funcionan. Y Europa tiene que abrir la mente para no ver a los pueblos indígenas como personas bajo tutela. Ahora hay que ver cómo personas con igualdad de condiciones, con diferentes realidades, con mucho respeto a las diferencias y podríamos generar un verdadero cambio sistémico. Gracias.